y sigue ahí defendiendo la zona de strike y el resto celestino está en cuenta máxima y todo lo que parece lo está estropeando buenos lanzamientos afuera la cuarta mala bueno la referencia hay 2 out 0 por 0 el partido mientras tanto ahí están las águilas y baeñas que puede haber carrera cuidado con esas águilas cordero lanzamiento ni el corredor pero entró en una carrera y aguantaron en tercera a juan lagares y las águilas rompen el hielo josías esta tarde así es la primera carrera para el equipo de águilas y baeñas decirles que tenemos una buena asistencia de muchos niños jugadores de ligas infantiles disfrutando de este partido de pelota de los gigantes y las águilas lanzamientos descolgado la bola al segunda base la recuerdo muy bien a primer y completa a la tercera o de la entrada cero para los gigantes del cibao dos hombres ponchados como trabajando sin pizarra pero la tomamos del árbitro richard rodríguez de nuevo lanzamiento strike tirándole al tercero y cierra se ha ponchado bueno ahí está un misil fue lo que tiró richard rodríguez mientras tanto sigue el dominio del equipo águilas y baeñas sigue el dominio de águilas y baeñas en esta quinta entrada sigue rodríguez sigue fallito ríguez picheo curva strike tirándole y el hombre lo han ponchado 2 por la vía del ponche se ha llevado richard cierra la entrada sin ningún tipo de amenaza pero que yo no tan villar y en breve no vamos a escuchar parte de esa entrevista con villar entrega total del hombre sin dudas el turno es para andretti cordero cordero mientras tanto línea ya la estaba velando el jardinero izquierdo se quedó con la pelota terminó la entrada 3 batearon 3 se fueron se han jugado 5 completas las águilas están ganando el partido una por cero fallito hay un nuevo lanzador por el equipo de las águilas fallito que tenemos en unos segunditos ver de quién se trata mientras tanto están las águilas en el terreno y están bateando los gigantes otra vez el derecho listo de nuevo el lanzamiento hacia su inconectado metros de fly profundo por todo jardín en el derecho ahí está la gana no puede la bola va hacia la pared rápidamente está cortando esa pelota y ahí está oreña en segunda con doblete bueno el partido una por cero arriba arriba las águilas los gigantes en pero están amenazando con al menos empatar las secciones tienen hombre en segunda hay una y el peligroso en río rústia es el bateador otra vez gutiérrez listo de nuevo toma la sella lanzamiento suena se lo llevó con el slider por dentro van dos kelvin gutiérrez detrás y tiene chance en el círculo espera está carlos franco cuidado con estas águilas otra vez el cubano gutiérrez gutiérrez el lanzamiento suena otra vez se va ponchado terminó la entrada se va el inning con cero carreras un doble un error tres se fueron por la vía del ponche se han jugado seis completas las águilas o cinco y media las águilas ganan este partido una por cero dale fellito arturo de isla que viene de emergente por andretti cordero batea va a pasar el primer strike que disla una por cero ganan los dueños de la casa las águilas y baeñas qué bueno qué rico qué sabroso las grandes incidencias cuidado con las águilas el lanzamiento duro por el medio del terreno la bola se va de gita hacia el centelfil stanley castro stanley castro batea ahora por las águilas una por cero ganan los dueños de la casa hay un corredor en primera para las águilas después de dos autos el lanzamiento hace swing elevó al central lo estaba velando el jardinero central terminó la entrada con ésta concluyen ocho completas esos fanáticos de otros equipos que están pendientes de las águilas saludos para ellos también el lanzamiento conecta elevado entre la central en la bola va contra ya la está cortando el jardinero central y hasta segunda con onda doblete para el bateador ramón rosa sigue lanzando por el equipo de las águilas otra vez el pitcher el lanzamiento rolling por acción la enganchó bien tiro a primera sacó es el tercer out de la entrada por la 63 terminó la entrada está por ahí tengo una historia de norma y trabajador amiga mía de verdad el lanzamiento soy mi completo se va ponchado terminó la entrada se va el inning con cero carreras uno se va ponchado se han jugado nueve completas el partido está una por cero ganan las águilas el partido está una por cero